¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la receta de Chef. Mi nombre es Juan Salomón Miguel. Y mire, vamos a hacer un delicioso arroz pilar. Y los ingredientes son, dos tazas de arroz precocido, cuatro tazas de caldo de pollo, media cucharadita de cúrcuma, media cebolla picada, medio chile rojo, dos hojas de laurel, media taza de guisantes, cuarta taza de pasas, cuarta taza de pistachos, mantequilla y chorrito de aceite de oliva y un poquito de sal. Ok, bueno, antes de comenzar les quiero decir que APAC ofrece los diplomados de cocinero, diplomado en administración de restaurantes, diplomado superior en turismo y para los peques, es Junior Chef, así que ya sabe, APAC Chef de verdad. Ok, vamos a comenzar a hacer este arroz pilaf. Les quiero decir que es bien fácil hacerlo porque es prácticamente como lo hacemos nosotros los salvadoreños. Y bueno, porque este es un arroz que viene de la India. Es muy, pero muy comido allá. Por eso lo vamos a hacer ahora con esta versión. Ellos ocupan la versión, vamos a ponerle mantequilla también. Ellos ocupan muchas versiones y les ponen también, les ponen un poquito de carne. Pero nosotros ahora no le vamos a poner carne, sino que solamente vamos a ocupar... Ya le vamos a poner. Vamos a ocuparlo con estas verduras. Pero si se dieron cuenta, tenemos en los ingredientes el cúrcuma. Eso es lo que le va a dar un color bien bonito. Y si usted tiene azafrán en casa, lo puede ocupar por supuesto. Yo no lo puse porque el azafrán es bastante caro. Y yo dije, bueno, vamos a tener que ocupar una opción. Mire pues, vamos a freír la cebolla porque acuérdense que necesitamos darle sabor a todo. Aquí tengo, mire, el chile rojo. Esto va a quedar precioso. El arroz pila queda súper, súper rico. Hay bastantes recetas de todo esto. Hay muchas, muchas diferencias, muchos diferentes arroces, perdón. Y los podemos ir ocupando. Entonces mire pues, ahora aquí tengo los pistachos que ya no tienen cáscara. Y qué rico huele porque mire, la mantequilla. Delicioso. Con los pistachos, la cebolla y el chile verde. Vamos a sacarle un poco de sabor. Le voy a poner también pasas. Mire que fantástico. Esto va a quedar delicioso. Va a quedar con mucho color. Muy bonito. Y entonces le voy a poner acá las hojitas. Y mire, esto también le va a dar muy, pero muy buen sabor. Entonces, ya tengo bastante fuera los sabores. Recordemos que necesitamos darle calor a las verduras para que estas saquen todo su sabor y lo trasladen al aceite. Que es lo que yo quiero que esté pasando. Entonces, mire, aquí tengo el arroz y lo vamos a freír. Vamos a darle un poquito de sabor también. Lo estamos revolviendo, mire. Este arroz va a quedar fantástico. Mire pues. Entonces ahora, le vamos a agregar el cúrcuma. Es lo que le va a dar color. Cúrcuma prácticamente no tiene sabor, pero nos va a dar muy buen color. Como les decía, si tiene azafrán en casa, ocúpelo, que le va a funcionar muy bien. El azafrán, lo que podemos hacer es que con nada más un hilito, que esos son los pistilos de la flor, lo ponemos en una taza de agua caliente y de esa forma ustedes ya tienen el azafrán. Así de fuerte es. Ok, listo. Y bueno, aquí tengo los guisantes o el petit pois, pero este como es de lata, lo voy a poner hasta el final porque si no se nos va a deshacer. Porque necesitamos acá unos 20 minutos más o menos para poder hacer este delicioso arroz. Ok. Vamos entonces. Voy a sacar ya la tapadera. Y esto va a estar, señores y señores, perfecto. Mire pues. Le voy a poner el caldo. Aquí está. Perfecto. El caldo de pollo. Le voy a poner pimienta también. Porque recuerden que la comida hindú es bien fuerte. Es fantástica. A mí me encanta la comida hindú porque es bien condimentada. Pues sí, es picante, pero es el condimento tan fuerte. Y bueno, esto lo vamos a dejar tapado por unos 20 minutos. Y al final le voy a revolver los guisantes como les estaba comentando porque los tenemos que son de lata. Y bueno, y antes de despedirme les quiero decir que llegó al escalón todo lo que te hace feliz. Walmart, toda la variedad a precios bajos encuentra más de mil productos importados porque todo lo que te hace feliz lo encuentras en Walmart. Ya regresamos, vamos a un corte comercial gracias a Pollo Indio. Ya abrimos en la escalón. Variedad y calidad a precios bajos. Smart TV Samsung de 27 pulgadas a solo 299 dólares. Visítanos, todo lo que te hace feliz lo encuentras en Walmart. Ahorras dinero, vives mejor. La vida es como un gran recipiente. Te cabe de todo, pero tienes que saber elegir los ingredientes. Hoy necesito pasión en pedacitos. Mezclar aventura y seducción. Un toque de picante para subir la temperatura. Listo para sorprender. Línea 100% cocinada de Pollo Indio. Lista en minutos. Más tiempo en tu receta de vida. Bueno, ya estamos de regreso y les quiero decir que esto ha quedado fantástico. Pero antes de continuar les quiero decir que el arroz es un alimento esencial en cada etapa de la vida por su fácil digestión y por su riqueza de vitaminas y nutrientes. Incluye el arroz todos los días en tus alimentos como el que tengo hecho acá. Y miren, aquí está fantástico. Y les quiero decir que voy a ocupar de estos cuchillos que están fantásticos también. Estos cuchillos los estamos vendiendo acá en la prensa gráfica y solo cuestan 6 dólares cada uno. Aproveche cada martes, usted lea la prensa gráfica o usted puede ingresar a la receta del chef y usted va a ver qué cuchillo es el que puede comprar ya porque están saliendo uno cada vez. La base cuesta 10 dólares y usted se puede hacer ya de estos fantásticos cuchillos. ¿Ya vieron? Miren qué bonito los corté. Están súper, súper bien. Y le vamos a poner acá este rabito de cebollín. Y ya saben. Y bueno, antes de despedirme también decirles que ustedes pueden ser fans a través de Facebook. Ingrese a Facebook y ponga la receta del chef y de esa forma. Nos vemos para una próxima. ¡Suscríbete al canal!